Hola, ¿cómo dice que le va mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Acá Cecilia Ángeles, intentando atravesar otro interactivo con ustedes. Esta vez sé que les encanta la parte de canalización. Vamos a estar canalizando a esa persona especial que no ves. A ver qué te diría hoy. A ver, vamos a tratar de llegarnos a la energía de esa persona. Opción número uno, el símbolo de la triqueta. Opción número dos, el corazón. Opción número tres, el símbolo de la paz. Ya sabés que tenés que elegir la opción que más te atraiga. Algunos ven todas las opciones y se fijan con la que más les resuena. Y si necesitas más tiempo, podés pausar el video, claro que sí. Vamos ahora con el símbolo de la triqueta. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por compartir, dar like y hacer todo eso que sabés hacer para que el canal prospere. Ya sabés que los 15 de cada mes sorteo dos entrevistas personalizadas gratis conmigo a través de videollamada para que nos vayamos conociendo. Con los que están suscriptos y activos a través de comentarios en los videos. Muy bien. A ver, la energía de esta persona. ¿Por alguna razón me llega? Triqueta, vos que estás viendo este video, tenés algunas dudas en referencia a mi persona. O se te cruzó en estos momentos algo, alguna pregunta o algo que tenía que ver conmigo. Me llega algo de eso. O un pensamiento enviado hacia mi persona. Vamos ahora a cómo es la persona especial que voy a canalizar. Bueno, me habla de alguien que es muy sensual, que puede que tenga dones artísticos. También que puede llegar a ser un tanto mentiroso. Si corto de vez en cuando es porque estoy con un poco de tos. Alguien como que no fuera de fiar, como que a veces oculta. Eso me llega de esta persona que voy a canalizar. No tiene que ser, pero para bastantes que eligieron esta opción, alguna de esas características le son propias a esta persona que voy a canalizar. Esta persona le hubiera encantado un inicio. Dice, dice que hubiera querido. Bueno, lo voy a decir. Esta persona desea un encuentro íntimo. Esta persona desea un encuentro íntimo. No obstante eso, podemos estar hablando de que esta persona te dice hubiera querido un inicio diferente. Me vi entre dos circunstancias sin saber qué hacer. El tema de la distancia se me hace muy difícil. Se me hizo muy difícil la distancia. Vos no paraste de pensar en mí. Yo sentía tu conexión. Siento tu pensamiento. Todo esto de la pandemia, todo esto global, a nivel mundial, puso alguna especie de traba entre nosotros. Y no puedo hacer otra cosa más que conectarme a nivel onírico y dejarme bañar por esta conexión, por lo que siento en referencia a esta conexión. Lucho mucho. Es mucho lo que me estreso. Con muchas circunstancias de mi vida y te veo tan seductora, tan seductor, me encantaría poder estar con vos. Pero es mucha la culpa que siento. La mente no me para. Cuando te pienso, bueno, me prendo fuego. Es increíble. Esta persona, o sea, cuando te piensa, te ve súper seductor, seductora. Cuando observo una foto tuya, quiero ser el rey de tu reino. Te veo abundante en todas las características. como que te veo bueno, vamos a decirlo, zarpado en linda, en abundancia de alegría, de todas las cosas lindas de la vida, ¿no? Bueno, acá pide un intento alocado. Acá está pidiendo a esta persona que vos te lances, está esperando algo así como que te lances a, no sé, a llamarlo, a contactarlo. porque dice que no tiene valor la voz. Me reprimo de hacerlo. Vamos a preguntarle por qué, por qué te reprimís de acercarte. Ah, mirá vos. Claro, porque es el señor. Orgullo. Perdón, pero tuve que ir a atender la puerta. Bueno, esta persona dice tener mucho orgullo, pero por otro lado me sigue diciendo todo el deseo que tiene esta persona. ojo, que también es factible que esta persona no se quiera mover hacia vos y se controla porque vos estás con este rey de fuegos. Así que es muy factible que estemos hablando de eso. Vamos a ver palabras sueltas en la cabeza de esta persona. A ver, ¿qué nos quiere decir aparte de lo que ya sabemos? Esta persona te dice que por alguna razón está un poco confundido o enojado, ¿eh? Siente que has perdido la conexión. Dice que no hay otra persona que lo pueda hacer feliz y dice que cambió mucho, que ya no es el mismo. Muy bien, muchas gracias. Opción de la triqueta. Vamos ahora a ver la opción número dos, el corazón. Vamos a sacar aquí el resto de las cartas. Bienvenido, corazón, muchas gracias por estar, compartir, dar like y hacer todo eso que sabes hacer para que el canal prospere. Ya sabes que todos los 15 de cada mes vamos a estar sorteando dos entrevistas personalizadas gratis a través de videollamada conmigo para irnos conociendo con aquellos que están activos en comentarios y obviamente están suscritos en el canal. Muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, por alguna razón me parece que acá hay muchos corazones que están esperando la canalización de están con alguien en pareja, pero esta canalización es de otra persona, muchos de ustedes. La mayoría de los corazones están esperando la canalización de otra persona que no es su pareja estable. Me llega de tu persona que voy a canalizar que puede llegar a ser muy detallista al extremo, estas personas que siempre parece que faltara algo para que esté todo bien, ¿viste? Como que de repente le gusta estar en todos los detalles, por ejemplo. Y por otro lado, otra de las características que puede haber de esta persona es que tiene dos caras o puede ser muy cambiante. A veces aparece de una manera y a veces se presenta de otra manera. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a conectarnos con la energía de esta persona. Bueno, esta persona dice que hubiera querido que vos confíes más o de haberse lanzado para muchos de ustedes. Esta persona hubiera querido en su momento lanzarse puesto que se sintió verdaderamente mal por no haberlo hecho. Acá hay alguien que confió también y alguien que traicionó quizás. la persona dice que no la pasó nada bien que tuvo muchos problemas muchos problemas encima siente que vos por alguna razón lo atacaste o te defendías la persona sintió que hubo mucha no sé si la palabra es violencia pero sí mucha impulsividad en la relación. Esta persona dice que vos sos el amor en su vida que vos representás ese amor verdaderamente que no solamente se une físicamente sino desde las raíces ¿no? Dice que vos sos ese arcoíris a donde se dirige es como que tuviste la capacidad en su vida de hacerlo de guiarlo hacia la luz quizá ni te diste cuenta pero esta persona es como que dice que vos lo ayudaste a encaminarse hacia algo más bonito de lo que venía siendo esta persona dice que te observa en las redes todo lo que haces dice que te mira de lejos dice que explora dice que está en contacto con tu actividad a través de las redes y que no sabe qué hacer digamos que cuando ve todo lo que haces en las redes no sabe qué hacer duda le agarra algo así como pensamientos encontrados esta persona quiere que estés en su vida esta persona te ve como algo así no sé si imposible de alcanzar sino como algo como un talismán como algo que le trae aire o luz a su vida ¿no? se siente atrapada es una relación al parecer por destino se siente atrapada a través de la conexión está atrapado por lo que vivieron acá habla de soltar algo y lanzarse a los brazos de él o ella determinar con las diferencias o con lo que haya que hacer para estar juntos acá habla de que esto del control lo está lastimando esto de controlarse lo está lastimando acá podemos estar hablando de gente de Libra Geminis Acuario bien marcado también veo gente de Pisces esto de la emperatriz al lado de la luna me habla también de algún embarazo para el que le sirva para el que le resuene que pudo haber tenido que ver acá que esta persona haya querido hasta tener hijos con ustedes bien vamos a ver palabras sueltas palabras sueltas en la cabeza de esta persona opa bueno esta persona dice que ha cambiado mucho que ya no es el mismo o la misma esta persona dice que está cansado de su propio entorno que está cansado de vivir en una circunstancia llena de reclamos como que esta persona estuviera en un entorno bastante tóxico dice que no pensó que te lastimaba esta persona y que para esta persona lo que empezó como algo casual se convirtió en la propia respiración como que algo que pasó entre ustedes terminó siendo muy importante para esta persona muy bien muchas gracias corazón gracias vamos ahora a nuestro símbolo de la paz bienvenido gracias por estar compartiendo al like y hacer todo eso que sabes hacer para que el canal prospere ya sabes que si estás suscripto y te mantienes activo a través de comentarios dando like en los videos podés ganarte una entrevista personalizada gratis conmigo todos los 15 de cada mes a través de videollamada muy bien vamos a acercarnos a la energía de esta persona bueno estás algo así como romántico estás algo así como vibrando en una sintonía bastante romántica símbolo de la paz tu persona especial a la que voy a canalizar sufre mucho la vida o al menos siente que le pasan muchas cosas ¿no? y generalmente se conecta más con lo negativo que le ocurre en su vida también me resuena que esta persona fuera algo celosa o tuviera alguna algo así como que de querer lo que tiene el otro y por otro lado suele tener conductas adictivas puede ser referencia a alguien apegos de algún tipo no tiene que ser solo a sustancias muy bien vamos a ver qué dice esta persona canalizando sus energías esta persona dice que hubiera querido cambiar que las cosas fueran diferentes esta persona se compara con alguien o esta persona ha sido comparada con alguien eso lo ha enojado o siente que tiene que competir con alguien sintió mucho en esta conexión esta persona está diciendo yo viví algo muy lindo muy importante bueno en algunos casos esta persona dice que vio que vos te mantenías un tanto al margen a la espera de que algo ocurra te observaba como ausente como que o como que tardabas en hacer algo hacia la conexión bueno hay un embarazo acá también para uno que le fuera a resonar el alrededor se estaba derrumbando dice que esta persona dice que todo nuestro alrededor se derrumbaba o nuestras bases lo que nosotros éramos o lo que nosotros veníamos haciendo se fue todo no y a esta persona le salió tener miedo a esta persona le salió no poder avanzar disculpame te dice pero yo no no supe qué hacer porque me sentía culpable en algunos aspectos con algunas personas vos sos más allá vos sos algo más que una relación para mí sos algo que ansío algo algo que no pareciera real vos supiste hacerme ver una vida en colores vos supiste hacerme ver que la vida no era gris vos supiste sacarme de esa circunstancia de creer de que la vida era ir volver del trabajo estar en gris vos me hiciste sentir pleno plena y cuando te pienso tengo muchos deseos de compartir con vos tengo muchos deseos de estar con vos tengo muchos deseos de contacto con tu piel cuando ve tus fotos esta persona se ilumina esta persona cuando ve tus fotos si lo que vos publicas esta persona se ilumina te ve así como algo te ve así como un hada como un hada te ve como algo liviano ligero etéreo y quiere salir de su cárcel quiere salir de su cárcel esta persona se está sintiendo profundamente mal y miserable en muchos aspectos de su vida quizá quizá económico quizá de vida quiere salir de esa cárcel porque te ve atrás de las regas como este niño otra vez con los colores te ve en colores por favor te suplico que salgas de tu cárcel que me llega acá dos personas que pueden llegar a tener una vida y están observándose de lejos y hay una invitación directa de parte de esta persona de saltar de sus estructuras y de su zona de confort ¿no es cierto? ambos no sabe qué hacer con todo el amor que siente esta persona no sabe qué hacer con toda la conexión que siente no sabe lo supera todo lo que te piense y las sincronías numéricas de canciones cosas que lo sorprenden esta persona está recibiendo una conexión fuerte con vos no aguanta más estar en pausa no aguanta más esta cosa de esperar a proteger sus emociones en una circunstancia que lo agota de vida no aguanta más tenerte solamente cuando cierra los ojos veo que vos veo que esto apenas se mueve veo que nuestra conexión apenas se mueve no hay actividad tan lento lo nuestro y tengo miedo de que pierdas la conexión en el día a día esta persona te lleva en su pensamiento en el día a día y dice que sos la pieza que le falta para llenar su rompecabezas de vida siente que le falta algo si no te tiene esta persona muy bien palabras sueltas en la cabeza de esta persona que es increíble esta conexión increíble con muchos cercanos mayores aparte bien esta persona te dice tiene temor de perder la conexión de que esta conexión se pierda dice que el entorno no acompañó o sea como habíamos hablado quizás hayan tenido familia o gente mal metiéndose acá dice que le doles en el alma que el distanciamiento lo vive de manera muy fea y dice que te ama y está dispuesto a todo wow símbolo de la paz wow muy bien gente bella como les digo siempre les dejo mi mejor abrazo gracias 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 gracias